¡Suscríbete al canal! Ayer, terminando el programa, recibí dos alertas. Dos alertas en Facebook que me decían, hey, mira estas imágenes. Gracias a Faisal Richmau y también a Diogenes Acosta. Una entrevista que dio el bambino Veira. El bambino. Estaba en una charla con varios actuadores o técnicos y le preguntaron a bambino que contara anécdotas. Y contó esta anécdota que te voy a decir, Eduardo, antes de presentarla. O sea, realmente siempre hemos considerado que tu participación fuera de nuestro país ponía en alto el nombre de Honduras. Lo puso siempre en alto. Pero quiero que veas lo que dijo el bambino Veira. Interesante. Ahí está. El bambino está terrible. Vos sabés que la llegada de Vénez era para un horario en Ezeiza. Y nosotros arrancamos el entrenamiento, termina el entrenamiento y vamos a tomar un café y todo. Y veo a uno de espalda a un negro de espalda. Y entonces yo le había dicho, creo que a Pepinó le había dicho que hay que buscar a Vénez, le digo que llega dentro de tres horas, todo. Se ve que se equivocaron en el vuelo, llegó antes el avión, no sé qué habrá pasado, y lo veo de espalda. Y entonces entro a mirar y digo, no, el negro Vénez no es. Porque yo lo he visto en un video. En un video, claro. Y me voy acercando despacito, era el negro Vénez. Digo, negro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Que está yo soy el entrenador, bla, 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 bla. Digo, pero ¿cómo es que llegaste hasta ahora? Nadie dijo, no, dice, salió antes el avión, bla, bla, bla. Y le digo, pero ¿en qué viniste? Y no sabés, no conocía nada. Y se me vine en un micro para llegar a donde entrábamos nosotros, allá en, ¿cómo se llama? En Vicente López. En Vicente López, estaba sentado acá. Digo, ¿te tomaste un médico para venir? Ah, sí, le digo, ya triunfaste, quedate tranquilo. ¿Todo un médico no conocía a la vida? ¿Ya triunfaste? ¿Vos sos un triunfador? Un monstruo, un monstruo. Una humildad impresionante. Claro, claro, claro. Interesante. Y esas son las cosas que te hicieron triunfarme, ¿no? Interesante.